Aumenta la emoción con el paso del tiempo y la cercanía del partido entre Colombia y Argentina esta tarde en territorio chileno. 6.30 de la tarde comienza el juego. Vamos a territorio de Chile donde se va a jugar el encuentro esta tarde. Allá está Wilson Barco gracias a nuestra alianza informativa con Veite Internacional. Wilson adelante. Hola que tal muy buenas tardes los estoy saludando desde Viña del Mar listos para el partido de esta noche contra Argentina. Al fondo el hotel donde se encuentra concentrada la selección Colombia durante toda la mañana han descansado. Ayer el técnico José Pekerman habló con la prensa internacional y estas fueron sus apreciaciones sobre el partido de hoy. Contamos con que los jugadores tienen una gran motivación, tienen capacidad y hemos trabajado estos días para tratar de buscar el mejor equipo posible que nos dé alternativas de poder jugar el partido y obtener un buen resultado. Para lograr lo que nosotros nos trazamos que vinimos por un sueño acá que era quedar campeones, nos podía tocar con ellos en el grupo, en esta fase, en la semifinal. Entonces es un bonito partido para enfrentar, nos tocó acá y hay que disputarlo de la mejor manera. Pero también habló el técnico de Argentina, el Tata Martino. Así ve a la selección Colombia para esta noche. Los jugadores desequilibrantes de uno o de otro equipo de mitad de cancha hacia adelante harían presumir que es difícil que el partido se defina por penales. Pero también hay una realidad, nosotros tenemos una efectividad bastante baja. Nosotros condicionar el juego del rival y no que el rival condicione nuestro juego. Al final eso es lo que terminamos buscando. Nosotros tenemos una idea, queremos a través de esa idea condicionar y minimizar al rival en todo lo que el rival pueda hacer. Colombia jugó en Rancagua, en Temuco y ahora en Viña del Mar. Y en todas partes ha estado acompañando a los hinchas que han sido fieles a su selección Colombia. Nuestras figuras no han descollado en esta Copa América, han estado opacadas. Igual que Messi, igual que Tevez. Estamos ilusionados con ganar a la Argentina y seguir avanzando hasta llegar a la final con Chile. 2-1 ganando Colombia. Falcao y Teo. Vamos a ganar un 2-0 no más. Esta es toda la información. Esperando que hoy gane Colombia. Aquí también hay fiesta igual que en Colombia. Vuelvo con ustedes a Cali. Soy Wilson Barco de Beta Internacional para 90 Minutos.